bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es un nuevo comienzo un inicio en dead light así es amigos dead light es en español que significa luz muerta es un videojuego de terror de plataforma de tipo desplazamiento lateral lanzado allá por el año 2012 y pertenece al género de horror de supervivencia cinematográfica al decir que es de movimiento lateral quiere decir que no es un 3d sino que es un 2.5 de quiere decir que vemos el a un personaje no tan plano pero que tiene un poco de relieve ustedes lo pueden ver que tiene profundidad no el juego tiene lugar en la ciudad de seattle en el año de 1986 después de la destrucción casi total de la sociedad a raíz del brote de un virus que reanima a los muertos randall wayne que ese es mi nombre un guardabosques del parque de la ciudad de esperanza en canadá es un superviviente del evento y ya que se ha separado de su esposa shannon y su hija lidia randall ha llegado a seattle debido a los informes que se encuentran dentro de la ciudad en la última que queda punto seguro en el noreste del pacífico y él está convencido de que aquí es donde shannon y lidia han llegado así que vamos a comenzar con esta aventura vamos a dar inicio a dead light porque vamos a darle e iniciar buenísimo a ver just like sharks como los turones que si se dejan de mover se mueren es así eres tú carla poder me has hecho randall sí yo salva se del Washington 4 de julio de 1986 145 días después del paciente 0 Mientras la tempestad llegó la calma Y ese silencio que vuelve No sé qué Que vuelve loco tal vez Carla Carla, ¿por qué? ¿Por qué? ¿What? ¿Se puede decir qué coño ha pasado aquí? Ha morido por todas partes Sabía que no tenía que salir ahí afuera La has matado, desgraciado asesino Está muerta ¿Qué demonios has hecho? ¿Qué pasa este Randall? Habríamos muerto todos por culpa de la buena de tu hermanita Mántas veces hemos dicho que nunca Os separáis del grupo Nunca significa nunca ¡Joder! El disparo habrá llamado aún más de su atención O llegamos a ese refugio militar del que tanto se habla, abuelo O moriremos aquí mismo El mensaje del radio decía que se encontraba por esta zona Un poco más de 5 millas hacia el oeste Salgamos de aquí ¡Vamos! ¡Vamos viejo! No dejaré a mi esposa aquí sola Estás loca, mija Nada podemos hacer por ella ¡A la madre! Están bien, Estela Salí de aquí Y de un punto seguro Nos vemos allí Tengo que encontrar a mi familia Es el único sitio donde se podría poder ir ¡A la madre! ¡A la madre! Y buena suerte Sé que los encontraremos Aquel día no fue el principio de nada Ni el final de algo Era otro día más Un día cualquiera más El mundo se estaba muriendo Y nosotros éramos sus supervivientes Híjole, hermano Buena suerte, Randy Y pues Ok Veamos Allá me quieren entrar Tengo tres barritas de salud Interpreto Me muevo Ok El juego es como bien lo explicamos al inicio Es en 2.5 Creo que el .5 No es así en 3D Pero el .5 se lo da Porque se le mira a profundidad al personaje ¿Ah? ¿What? ¿What? Estoy jugando con el teclado No sé si Me vaya a ser más difícil Que jugarlo con mando Así que Vamos a ver cómo nos va En este primer capítulo De Dead Light Este Los capítulos Vamos a ver cómo nos va En esta primera instancia Y vamos a decidir más adelante En cuánto van a estar Los capítulos Bueno, si Si ya a estas horas Mi yo del futuro ya sabe Pues se los pondré aquí Enfrente Y Bueno, ahí está Y Vamos a continuar Con esta tremenda historia Se ve muy buena Los gráficos Para ser del 2012 Pues están muy buenos Y vamos a ver El teclado para interaccionar Con los objetos interactivos Para interaccionar Con los objetos interactivos Ok Eh Ahí El cuerpo está lleno de mordiscos Y moratones Moratones No son moratones Ha recibido un disparo en la cabeza A quemarropa Ese fui yo A ver Puedo saltar Puedo saltar Puedo saltar Corro con shift Ok Muy bien Dice Eh Los objetivos coleccionables Se pueden ocultar Desde las memorias De Randall Se pueden consultar Desde las memorias De Randall Y eso Ah, aquí Ok Un segundo 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 Dice Rezagado Hoy Carla muerto en el almacén Abandonado La chica había sido mordida Y ha tenido que acabar con ella Antes de Que se convirtiera en un problema Tras el disparo Las sombras Las sombras Han tomado el refugio Y el grupo se ha Eh Disuelto Debo salir del almacén Y encontrar el arresto Sobre todo A mi familia Ah, ok 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 No No Dice Mayo Nunca pensé que podría hacer algo así Recurrir a un diario para expresarme Pero adelante ¿Qué puedo Perder? Me llamo Randall Wayne Randy Para los amigos Aunque no conozco a muchos Que puedan llamarme así Hace algunos días Cumplí 33 años Vivo en Hope Un pequeño pueblo de Columbia Británica Nos encontramos en el interior de un valle En plena naturaleza Al suroeste de este gran país Llamado Canadá Aquí lo tenemos todo Para ser felices Si comparo mi pueblo con otras ciudades Todo es basura Si hablo de esas ciudades que veo en televisión Hope siempre se ha parecido el mejor sitio del mundo Para un hombre como yo Mi trabajo me ayuda también ser feliz Soy guardia forestal Así que en las montañas mi trabajo se obliga a pasar Así que mi trabajo me obliga a pasar muchas horas fuera de casa Y a estar en contacto con los árboles y los animales Suelo andar por las montañas solo En la montaña un hombre puede confiar La montaña nunca te va a decepcionar No necesito más A veces Tener a alguien cerca es peligroso La gente normal habla demasiado Y al final siempre te decepciona Ok Ok Soy un ex guardia forestal entonces A ver Pulsalo ahora Ahora es pasadora Por defecto para saltar Agárrate de las salientes Ok Aquí Vale Salgo para arriba Perfecto Ahí hay una tipa abajo Patada con E Ok Dale Wow 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 Hacete para atrás Ah no pasa Ok No pasa Ok No pasa Está bien Ah Lo de abajo es esta mina Cuando corro Si 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 Aquí hay algo La madera estaba podrida Y los tablones son débiles Ok Joder ¿Puedo cerrar la puerta? No Joder Ok Me voy subiendo Que guapo esto ¿No sube? Escucho un radio Si 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 El punto seguro de Seattle Debe haber el último Balbarte en todo el noreste Del pacífico Algún subviviente debe estar Intentando llegar ahí Ok No se si lo apague Un póster Joy Joy Boy Ah Esto Si Como que fuera Playboy Joy Boy Ahora esta si la puedo cerrar Si A ver Aquí Wow Viene el primer salto Entonces A ver Bien Bien Dale allá Vamos a salir No Dice Mantén pulsado X O sea Para agarrar objetos pesados Muévete Para Empujarlo O tirar Ok 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 Espérame What a Que pache A ver Espérame 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 Quiero ver Aquí Los Ah Con F Joder Dale Vale Voy a poner aquí F Ahí ahora Dale Bueno Algunos se fueron ahí Algunos se fueron ahí Y ahora dice Por S Para descolgarte En los bordes Pulsa S Para Para soltarte Ok Pero yo no me voy a soltar ahí Joder Si tengo que saltar con Con Uh Se cayó A ver Veníte vos Jefe No son tan brutos Bueno Esto si Pero aquella no Come on Come on Bueno A ver Aquí Ok Hay una escalera A ver Mijo Joder No están vivos esos No Con esa caída Creo que no A ver Ok 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 No hay nada Esto lo agarro Creo que si Vamos a ver Como va con lo del control Porque si Hay muchas cosas Que tengo que Apretar Mientras Aquí Con control Me agacho Para saltar Para saltar Y esas cosas Usa el botón De toro Para mirar A los enemigos Usa el botón Verde Para soltar La carga Sobre las sombras Sobre la sombra Ok Salto para arriba Me subo A ver Ok Viene más gente Ya se están levantando Ya se están levantando Eso quiere decir Que no me No me puedo bajar más Allá vienen Joder Aquí Abramos Ok Uy Se está levantando Esta Subite 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 Ahí vienen Esos dos A ver Ahí no hay nada Vamos a ir para allá Bien Arriba 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 Salto Y vuelvo a saltar Bien Ahora para acá Agárrate Uy Baja Ay Dios mío Dice Entile Ontile 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 No sé Aquí Para allá Debajo aquí Mejor es para sprintar Ah Barra espalcedora Perfecto Ok Salto largo Ok Huya A ver si no me Caigo aquí Bien 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 Que guapas las gráficas En serio Ben y los demás Han conseguido Se merece un mejor mundo Que este Agarrar un Un trailer Eso Ok A ver Bajemos por aquí Aquí me va a tocar Saltar F para atraer A las sombras Ajá Se van a electrocutar Bueno Muertos Ahí Ahora Shift Y saltamos Bien Y aquí me imagino Que hay que activar esto Bueno Para que lo active bien Era patear O meterle una patada A esa vaina Aquí A ver Que hay aquí abajo Esto Un kit De primeros auxilios Encuentro alguno De vez en cuando Obviamente estoy bien Y no lo necesito Ok Ok Tengo que estar atento A todo lo que está Por lo menos En el suelo Salto Aquí está Bajadita Contra las puertas Debilitadas Para derribarlas Tengo que correr Aquí Aquí no se levantan Y aquí No puedo saltar No A ver Uh Ok Esos no son muertos No Un montón de moscas Ah Túnel de mantenimiento 1-5 Ahí creo que se guarda Muy bien Estamos Aquí hay algo Aquí dice que la autopista Está al final de este túnel Es el camino directo Hacia el punto seguro Ya no y Lidia pueden haber Incluso estén allí Ok Para abajo Es en la escalera ¿Qué decía? Podría saltar para allá Muy bien Eso Nada Ok Dale Joder No miro Si hay o ya es aquí ¿Aquí? Cadabres Muertos Ya han dejado De impresionarme Y pues Y bajo Randall no sabe nadar Evita las aguas profundas Ah Mijo Ok Saltemos Para allá Aquí Está gustando Me está gustando Ah La cosa Se pone más Difícil Después Me imagino A ver Bájate aquí Le llega la barriga A esa vaina Ah Y caminamos Despacio Hay gente ahí Hay gente ahí Vas a tirar ahí Porque No vas a poder Aquí está esto Y aquí no puedo pasar A ver Dale a esto Dale A ver si no se van a levantar Esos cuates Esos cuates Esos cuates Cabal Cabal Poder Joder ¿Qué es Bájate? Subiste 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 Salta Bien 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 Ahora Salta aquí No puedo agacharme Tampoco Tengo que llegar del otro lado Dale Uy No te va a caer esta Aquí Y los primeros auxilios Aquí Ay, ay, ay Ahora Según el mapa Debería cruzar esta autopista Para estar más cerca Del punto seguro Creo que es Y Salto Salto bien Bien Aquí no hay nada No Ahí vas Joder, miren Este está bien Baja la autopista Dead light Excelente eso Qué excelente El cielo así A ver Este es todo Este es el resumen De nuestro mundo Estos son los restos De la guerra del hombre Y sombras Un retrato De lo que hemos convertido El infierno en la tierra Infierno en la tierra Tienen estos cabrones Ahí van bien Arriba dice Seattle Emerald city A ver Ok, para saltar aquí Volteo para abajo Bien Ok Ok Vamos aquí Oh Joder Una bandera Dale, dale Salta Es que me estaba No me di cuenta Que esos también se caían Qué cabrón Abramos Para arriba Actualizado Desguace de sal 4 de julio No sé qué A ver Uh He encontrado Un hacha De bombero Joder Gracias Izquierda Ratón Para golpear Con el hacha Para empujar Enemigos cercanos O para romper Candados Y tablones Y se gasta La estamina A ver aquí No A ver Ahora que con esto Reviento What ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, señor? Vale, ahí Se abrió Aquí Aquí arriba Ah, bueno Salto Para allá Allá van a que os Dice Mantén pulsado Este Para rematar A los enemigos Ok Solo hay uno Así que le voy a Ah, no hay dos Dale Ahora Se me gasta Bastante la estamina A este Ahora Dale Ah, es que cuando ya se me gasta La escamina Cuando gasta What Que acabo de hacer Aquí no me puedo subir Pero Puedo impulsarme Ok Excelente Ok Parece ninja este Rándala Ok Entonces Mantendo pulsado Es un gran golpe Tres Cuatro Cinco Seis O sea Siete Es lo máximo Que puedo dar A ver Normalitos A ver Normalitos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya en el seis Ya Y en el siete Ya me quedé Seis Ya Cinco puedo dar Ahora duros Uno Y Uno Vamos a ver Espérate Recupera Recupera Vamos a ver Uno Ah no Ahí va Dos Tres Y al cuarto Ya Sin fuerza Ok Bueno saberlo Dale Subite Y ahora Para acá Mira la ventana Acá Va Allá Allá No llego Así O si Tengo que Voy a tener que reventar El logete a este Ay No hijo de Tupin No Dale Dale Agárralo Pues ahí está Partido Viene gente Viene gente Viene gente A ver si no paran De venir A ver si no paran de venir Le doy a este No No le doy Ahora Aquí subo Aquí me trepo Ah y me Me quitaron vida Ah cuando forceje con el Joder Ahora Me quitaron vida Sus cabrones Ahora Maldita tormenta Es que la lluvia Se escucha Muy bien ¿Eh? ¿What? ¿Lidia? No Debo estar cansado Me estoy distrayendo Debo estar cansado No No Bueno Bajate Ah Dale, 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 cabrón Joder Ay Dice AD para girarte en las No puedo subir más rápido, o sea, esa velocidad sube Ay, no, 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 no Esto va a ser bulla A ver, si bajo, creo que este va a estar vivo Bueno Ya no puedo subir Tengo que saltar Joder Corre, como que no hay ninguna Corre, corre, corre Vámonos Que se queden ahí Salto Ay, 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 esta cabrona Veníte para allá Date para allá ¿De aquí? ¿Este? No Hay que salir aquí No Subo, 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 subo Subo Sí Malditas sombras estúpidas Al ladito Llego allá Llego allá Cajita, cajita, cajita Me curo, me curo, me curo Sí, sí, sí He usado el botiquín de primeros auxilios Sí, ok Vale Vale Vale, eso Tengo que ver qué onda Porque se Se balancea de un lado a otro a veces Oigo algo Ahí hay uno Ahí hay uno Tirado Repuestos Llegué No entiendo, tío Si ya está muerto ¿Por qué necesitamos colgarlo? El poder debe serse visible Deben saber que los vigilamos ¿A quiénes? ¿A esas cosas? Me refiero a los subvivientes ¿Qué es eso? ¿Qué diablos te importa? Ordenes o órdenes Órdenes son órdenes Vamos a agarrar el siguiente Le dice Dios, pesa una tonelada Mira, escucha esto ¿Qué dura más? ¿La casa de un albañil O la de un no sé qué? Bueno, no lo sé Escucha, cuando alguien te pregunta algo así Respondele ¿La casa que dura más? Eres el constructor de tumbas Todas las tumbas duran para siempre Hasta el jodido juicio final Jajaja Que gilipollas Joder, se jodieron Por estar jugando a los enterradores Te quedaste sin balas, cabrón Ni le diste en la añola bueno vamos a dejar aquí este primer contacto con dead light espero les haya gustado por favor comenten de algún buen like compartan en sus redes sociales ya saben que el compartirlo pues es gratis y así ayudan a este su canal no se les olvide darle suscribirse del en la campanita para que les avise los vídeos que estamos subiendo y pues bueno estamos aquí en la búsqueda de mi familia de mis amigos yo soy randall soy un guardabosque y estamos en un mundo post apocalíptico zombie espero les haya gustado yo soy jd y nos veremos en el siguiente saludos